Vale, pues buenas tardes a todos, soy Traxium, sed bienvenidos a un nuevo desafío de logros. Vamos a intentar por 38º, 9º y 11º y 180º vez el logro del Yugo Normando, que básicamente es conquistar Inglaterra con Guillermo el Bastardo, Guillermo eventualmente el conquistador, poner a todos los vasallos de cultura inglesa y convertirnos a la cultura inglesa. Sobre el papel no suena complicado, lo he hecho yo un montón de veces, lo he conseguido un montón de veces, pero el logro no salta, así que vamos a ver si por esta vez salta de una puta vez, porque estoy muy dilteado con este logro, vamos a intentar rusearlo. Unas ITC Meruelo, en media flexión como mucho, ojo, valió la pena despertarme a las 7 de la mañana. A ver, es un logro que en principio es fácil de conseguir, es un logro que me tiene muy muy frustrado, porque es que no salta, ¿vale? Lo hemos comprobado por activa, por pasiva y por secundaria. ¿Dónde está el muy puto? Bueno, nos falta también el de Portugal, ahora que lo pienso, así de los fáciles. Ahora es cuando me ha saltado, tío. ¿Dónde está el pinche puto logro? Yugo Normando aquí. Empezando como William el Bastardo en 1066, ganar la invasión Normando, hacernos inglés, y tener solo vacíos ingleses. En principio el logro dice que hay que empezar como Guillermo el Bastardo. Esto significa que deberíamos ser capaces de sacarlos con sus sucesores también. El problema es que como no lo he conseguido sacar con sus sucesores, lo que vamos a intentar en este intento es sacarlo directamente con Guillermo. ¿Vale? A ver si es que el logro te está pidiendo específicamente que seas Guillermo. No debería porque no funciona así el puto logro. Pero bueno, qué sé yo, tío. Qué sé yo. La verdad que me tiene bastante mosca. En principio la guerra de invasión Normanda es la que estamos librando ahora. Tenemos que conquistar el trono de Inglaterra. Y el trono de Inglaterra ahora mismo está en disputa porque está siendo invadido por Noruega y por nosotros. ¿Vale? Nosotros tenemos las mayores posibilidades de conseguirlo. Eso es porque intentas sacar el logro. Suele pasar muy a menudo. La cosa es que estoy bastante mosqueado con este logro. Yo insisto. O sea, suena de coña. Pero es que lo he sacado varias veces. Y nunca funciona. Es una cosa bastante mosqueante. Pero bueno. Vamos a sacar hombres de armas, de infantes, ligeros y arqueros. Y diréis, ¿por qué tracks? ¿Por qué haces esto con tu vida? Porque vamos a combatir. Seguramente vamos a combatir en bosque. Y son unidades muy, muy buenas en estos territorios. ¿Vale? Así que vamos a gastarnos aquí todo el dinero en crear estas tropas. Y vamos a sacar, por qué no, también algunas de asedio. Y lo que vamos a hacer también va a ser alianzas. ¿Vale? Vamos a casar a nuestros personajes con las alianzas más potentes que podamos obtener. A nuestros hijos que diga que para eso están. Ya les iremos llamando a todos a la guerra. Que nos echen un cable. Que hagan lo que buenamente puedan. ¿Vale? Poder de alianza. Croacia. Vamos con el duque de Transilvania. Y aquí tengo a una hija. Está el rey de Dinamarca. ¿Vale? Y este lo vamos a casar con el rey de... No, el ducado de Suabia. Y a mi última hija la vamos a casar con... ¿El rey de León? No. El ducado de Altar Lorena. Venga, recuerda que nada más desembarca Guillermo. Busco el cadáver de ahí para el deshuesado por una leyenda que decía que si estaba él en la isla, nadie podría conquistar la isla. ¿En serio? Qué guapo eso, ¿no? O sea, es qué guapo eso. Por cierto, estamos con el camino... De marcial... De caballerosidad. Me gustaría no palmar. O sea, necesitamos que el rey viva un pelín, ¿vale? Ahora vamos a llamar a todo el mundo a la guerra. Y mientras tanto que se vayan saliendo nuestros hombres de armas... A ver, vamos a llamar a la gente a la guerra. A ver... Aunque nos cueste todo el prestigio del mundo, no es demasiado problemático. O sea, nos va a sacar el negativo de prestigio, lo doy por sentado, ¿sabes? Pero lo importante es ganar la guerra. Obviamente puede pasar que no la ganemos, pero no debería. A ver, vámonos aquí de momento y vamos a desem... Bueno, realmente podríamos esperar un pelín por aquí. Hasta que se sigan reuniendo un poco nuestras tropas. Vayan viniendo nuestros aliados. Como veis, hemos perdido un montón de prestigio. Transilvania está un pelín lejos. Bueno, pero acaban viniendo, ¿no? Realmente no deberíamos necesitar mucho a los aliados. Nuestros rivales tienen 6.000 tropas. Deberíamos darles una paliza. Os voy contando los datos porque creo que no se ven del todo por la cámara y tal. Muy buenas, sidra 20k. Vamos a esperar un pelín. Que se regenere un poco nuestras tropas secundarias. Están en ello. Y vamos a ir marchando ya aquí. Vamos a hacer una cabeza de playa en la baronía de Colin Cester. Y ahora iremos sacando al resto de hombres de armas que están aquí. Y los vamos a tratar de juntar, ¿vale? Vamos a intentar tenerlos todos juntos porque son muy buenos combatiendo, como digo, en terreno de bosque. Estas tropas, los escaramuzadores, los arqueros. Las armas de asedio obviamente no, pero son buenos acelerando los asedios, que es algo que también nos viene bien. Queremos, como digo, sacar este logro cuanto antes para evitarnos problemas. Vale, porque como digo, lo he obtenido teóricamente en numerosas ocasiones, pero como lo he hecho con el hijo, pues quizá es eso, ¿no? Entonces ya estoy tan mosqueado que ya me espero cualquier cosa. Y voy a estar pendiente también si podemos cancelar construcciones de nuestros vasallos. Porque todo lo que sea tener tiro nos viene bien. Ahora mismo nos comemos una penalización un poco importante en combate porque estamos en deuda, ¿vale? Y cuanto más tiempo estemos en deuda, pues peor va a ser la penalización. Así que sí, vemos que cualquier vasallo construye cosas. ¿Esta campaña es porque la quieres hacer o es un logro? Es un logro. Se llama Yugo Normando. Como digo, tenemos que hacernos con Inglaterra. Mis aliados no sé muy bien qué coño hacen. Pero bueno, alguna batalla tendremos que librar. En general la vamos a ganar. Raro sería que no. Aquí están convocando un ejército. Sería bastante bueno ir a petarles. Pero bueno, parece que sean hacia el norte. Si se pegan con los Normandos no está mal en absoluto. Ya veis aquí la IA que es un poco imbécil. Ya veis que aquí la IA es un poco subnormal. Pero bueno, tampoco nos vamos a enfadar mucho, ¿no? Vale, aquí lo que voy a hacer va a ser dividir el ejército en la mitad. Vale. Y vamos a mandar la mitad aquí. Y vamos a esperar a recuperar un poco de suministros. E iremos a por Londres, ¿vale? Ahora sí, mientras tanto desembarca nuestro aliado. Vamos a esperar un par de meses, así. A recuperar suministros y ya empezaremos el asedio de Londres. Pero ¿qué hace la IA? Es que miradlos, tío. O sea, mirad esto. Me explico, ¿no? O sea, este juego. Por cierto, esta semana voy a subir un vídeo con un invitado. Hablando un poco del futuro del CK-3. Y de lo que esperamos que introduzca el primer DLC de Flavor. Vale, estamos a tope de suministros. Vamos a mandar a nuestro frente principal. Que aquí tiene nuestras almas de asedio. Vamos a la varonía de Londres. Y este lo dejamos aquí al lado para reforzar si es necesario. Debería ir bastante rápido el asedio. Entre comillas. Muy buenas, Kirosana. La buena IA. Ya es que lo de la IA es un poco lamentable. A ver, debería haber alguna batalla. Deberíamos tener que librar alguna batalla. A ver qué sucede. Si viene a por nosotros o no. Y como digo, un poco pendiente de ver si mis vasallos hacen algún tipo de construcción. Aquí están haciendo una construcción, ¿no? No, es que da la sensación. Recordad que si cancelamos edificios de vasallos, recibimos nosotros el oro. Y eso es bastante interesante. El DLC tiene fecha. De momento no se sabe nada. Pero en teoría tendría que llegar algún DLC antes de final de año. Es un DLC, como digo, puramente cosmético en principio. No deberíamos esperar grandes cambios en el juego. Pero bueno, ahí está, ¿no? Vamos, Tax, tú puedes. Muchas gracias, Chenar. A ver si conseguimos este logro de una vez por todas. Como digo, porque estoy muy, muy mosqueado con él. Bueno, ya veis que la cantidad de aliados que hemos traído a la guerra es una locura. Tenemos 18.000 hombres frente a 5.000 de los defensores. Malo sería que perdiremos esto. Pero bueno, cualquier cosa puede suceder. En este juego vamos a esperar a tomar Londres. Con suerte capturamos a alguien importante. Y empezamos ya a hacer asedios por el norte. Que es cuando ya va a ser interesante. En principio deberíamos hacer alguna batalla. Pero ya veremos. ¿Crees que salió, desde que salió el CK3, se ha desinflamado un poco respecto a cuando salió? No tiene muchos espectadores en Twitch. A ver, yo supongo que depende un poco de quién streamea. Desde luego me llaman una guerra, ¿vale? Yo creo que depende un poco de quién streamea. Pero está claro que el juego ya no es lo que da en el lanzamiento, obviamente. O sea, tampoco vamos a engañarnos. Pero, por otro lado... No hemos capturado a nadie, me temo. Pero por otro lado, pues yo creo que el juego... A ver, a mí me sigue divirtiendo, ¿no? Y yo por eso lo streameo. Quizá, en mi caso, se vería un poquito más jugar al EU4. Pero bueno, me lo paso bien jugando a esto. Y yo creo que también eso es lo importante, ¿no? Pasárselo bien. Y... Y ya jugaremos Joy 4. Ya jugaremos EU4. Ya jugaremos otras cosas en otro momento. Que va a haber tiempo para todo. Recordad que tampoco debe estar demasiado lejos el del EU4. Me parece que estos me van a atacar o tienen intención de hacer algo. Me gustaría pelear con ellos. Eso es mucha puntuación. Vale, tienen dos ejércitos de unos 6.000 hombres. Quizá me intenten flanquear aquí. Es una posición defensiva en boss, que es bueno para nosotros. Vale, van a liberar este asedio. También sería buen combate para nosotros. Es una posición defensiva en una fortaleza. Y obtendríamos un bonus. Lo malo, lo que digo. Tenemos deuda. Eso es un plenizado importante en batalla. Así que vamos a intentar combatir con ellos. Confiando en que la IA me ayude. Voy a intentar quitarme la deuda. Pero es que no veo ningún edificio en construcción. Me temo que no. No veo ningún edificio en construcción. Así que nos la vamos a jugar un poco aquí. ¿Vale? Nos la vamos a jugar. No es lo ideal. Pero bueno. No deberíamos perder en ningún caso. Es un poco a lo que voy. Vamos a atacar aquí. Me parece que es mejor batalla que aquí en el norte. Que tienen más tropas. Todavía recuerdo que esa rebelión que se fueron al mar. Hicieron desembarque en la provincia de al lado. Y después se movían a la provincia que estaban asediando la mejoría. La verdad que es un poco de coña a veces. Vale. Aquí esta batalla es importante. Esperemos que la IA me refuerce. Nah. Ganamos. Ganamos. Está ganado esto. Ya solo me falta que no se nos muere el personaje de alguna forma random. Lo malo. Que nos hemos metido en guerras. Me han llamado a dos guerras. Y eso es un problema. Porque luego creo que hay varias decisiones. Como dar territorios. Que no lo puedo hacer si estamos en otras guerras. Eso es una putada grande. Aunque ahora no lo parezca. Es un problema importante. Vamos a mandar a estos tíos a asidiar aquí. Y estamos al 85% del warscore. La guerra está bastante bastante sentenciada. Como digo. El mayor problema que tenemos ahora. Es que. El mayor problema que tenemos ahora. Es que estamos en más guerras. ¿Vale? Aunque finalicemos esta guerra. No. No va a. No va a terminar. O sea. No vamos a sacar el logo inmediatamente. ¿Vale? El logo está el de la suerte de irlandés. Madre mía. Ahora lo cambio. Buenas Joading. Dile dineros a los judíos. No se puede hacer aquí. Buenas Joading. Perdona que no te he saludado. Estaba ahí Focus. Contando mis movidas. Y eso que tenemos un penalizador en combate. Como digo. Quieren liberar Londres. La guerra debería acabar antes. Si no me equivoco. Pero que hace la IA tío. Es que. Vosotros entendéis esto. Yo ahí desde el logo del Hisin Kaifa. Joder. Hisin Kaifa lo saqué en directo tío. Es verdad. Bueno. Vamos a terminar este estudio primero. Y luego iremos a combatir aquí. En caso que haga falta. Dios mío. Es que esto es para hacer clips. Y. Y ponerlos en red. En plan. Paradox. Igual tienes que arreglar alguna cosa. A ver. Técnicamente. Lo que he dicho en varios directos. El parche 1.2. En principio. Van a ser también. Correcciones de bugs y tal. A ver en que queda la cosa. ¿No? Pero. 98% estamos. Pues vamos a combatir aquí. Quizás un poco jugársela. Pero bueno. Vamos para aquí. Por si. Si podemos batallar. No se está haciendo ningún edificio. No. Es que es importante esto. Estar pendiente. Vale. Pues vamos a atacar aquí. Como veis nos mete el planizador. Por estar más de un año en deuda. Jala. Ya se quedó el modo GIF. Tal cual. Vale. Pues después de este logro. Si lo conseguimos. Me gustaría hacer el de Portugal. Y luego ya. Pues quizás alguno más largo. ¿No? En plan francocracia. Alguna cosa de estas. Vale. Ya hemos ganado la guerra. Perfecto. Nos hacemos con el trono de Inglaterra. Vale. Y pasamos a ser Inglaterra. País independiente. Somos rey. Está todo muy bien. El tema. Estamos en guerra con los normandos. Porque es una guerra que se hereda. Y es una putada. Y luego la otra putada. Es que creo que no podemos cambiar de cultura. Hasta que estemos en paz con todo el mundo. Entonces este es el. Aquí es donde se puede liar la. Aquí es donde se puede liar un poco la partida. ¿Vale? Aquí me han dado el logro ascendiendo en el mundo. Ok. Le hemos desbloqueado un par de bonus. Vamos a sacar estratega y líder fiel. ¿Ya está el logro? No, 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 no. No. Eso es un bug. A ver. ¿Hay algún edificio haciéndose? Debería, ¿no? Tenemos un montón de territorio. Facción. No hay ningún edificio haciéndose. Me gustaría pagar las deudas. Ah, luego empezará, ¿no? La guía supongo, pero... Es que esto... Aquí la podemos liar, quizá. Voy a ver si puedo sacar algo más de tropas. Mira, pues sí. Hemos podido sacar algunas tropas más. Vamos a pelearnos. Deberíamos ganarles, tío. Al ser echando a los normandos conseguimos warscore suficiente. Ahora lo que queremos es lo que digo. Acabar las guerras. Y justo me llaman a otra guerra. Y voy a rechazarla, tío. No quiero meterme en más guerras. Vale, la de Hungría termina. Ahora solo necesitamos terminar con la de Normandía. A ver si pillamos estos antes de que embarquen. ¿Qué cultura debe ser? Debemos ser ingleses. Vale, termina la de Hungría. Perfecto. Vamos a rotar aquí a los normandos. En principio no necesitamos ni fama, ni oro. Ni necesitamos ninguna historia. Vale. Y ahora lo que haremos va a ser... Convertirnos a la cultura inglesa. Nuestra familia se convierte con nosotros. O sea que todos nuestros hijos van a ser de cultura inglesa. Y les vamos a dar todos los territorios de Inglaterra. ¿Vale? Para no tener ningún vasallungles. En principio. Y ya debería saltar el logro. Salvo Apocalipsis Zombie. Lo malo es que esta guerra que estamos librando ahora contra los noruegos. Se suele alargar bastante. Y en ese periodo de tiempo suele morir el rey Guillermo. Voy a quitarlo de comandante. Aunque no sea lo ideal. Yo creo que esta guerra deberíamos ganarla en todas las circunstancias. Y aunque no sea lo ideal. Prefiero quitarlo de comandante y que viva. Porque ya no me fío de nada en este logro. ¿Qué te pasó la otra vez? Para que no te lo diran. No lo sabemos. Nos pegamos un montón de rato intentando sacarlo. No llegamos a ninguna conclusión de por qué no salía. Cumplíamos con todos los requisitos. Así que eso. Lo que me gustaría mucho que introdujeran en el CK3. Es que al igual que en EU4. Pudiríamos ver el progreso que llevamos de los logros. ¿Sabes? En EU4 tú te vienes a los logros. Y te dice que te falta para sacarlo. ¿Sabes? Y eso en CK3. Pues por desgracia no pasa. Vale. Aquí les pillamos. Debería ser un poco destrozo. Mira. Aquí se está haciendo un edificio. No. Me había dado la sensación. Necesito destruir edificios. Tío. Bueno. A ver si cazamos alguno después. La IA no se ayuda. 10%. Vamos a pelear aquí. Una duda. ¿Se puede crear tu propia cultura como la religión? Creo que no. Creo que no. Crear tu propia cultura. Yo diría que no. Si alguien tiene alguna información distinta. Vamos. Yo estoy bastante seguro de que no. A ver. Una cosa. Vamos a mirar una cosa. Esto es la invasión noruega de Inglaterra. Igual me pide que tengo que ganar esta guerra. ¿Sabes? Ganar invasión normanda. No. La invasión normanda es la nuestra. Ya la hemos ganado. O sea. Que eso técnicamente ya lo hemos cumplido. ¿Sabes? No sé. Tío. Yo llegué a un punto que ya no sabía ni. O sea. Ya me desesperé bastante. Así que a ver si en esta ocasión lo conseguimos. Estuviera bueno que pudieras crear tu cultura. Gastando prestigio. Creo que puedes como consagrar tu linaje. O alguna historia así. Pero. Crear tu cultura. Pues yo creo que no se puede. Igual lo meten en el futuro. No sé hasta qué punto lo estará pidiendo la gente. Igual se está pidiendo bastante. No lo sé. ¿Sabes? Vamos a liberar este asedio. Y espero no tener que ir a Noruega. A asediar su capital ni nada. Es que casi seguro va a haber que hacerlo. Tío. Y el tema es que una paz blanca. Lo aceptan. ¿Sabes? Pero. Es que no sé si debería ganar esta guerra. ¿Alguien sabe si esta guerra hay que ganarla? Leen los noruegos. Ganan ambas por si acaso. Y reclama territorio. El que tiene reclamaciones antes de que se muera el rey. ¿Qué reclamaciones tiene? Las de Jure supongo. De Inglaterra. ¿No? No. Reclamaciones ya no me quedan. No. No. Reclamaciones no tenemos. Pensé que sí. Lo malo que creo que se nos queda aquí un vasallo que no es. Que no es normal. O sea que no es inglés. A ver qué hacemos con él. Pero bueno. Aquí mi idea sería. No voy a unirme a ninguna guerra. Mi idea sería darle todo al mismo. Al mismo hijo y ya está. ¿Sabes? Pero el logro que tienes que hacer. Ahora mismo necesitamos estar en paz. Y tener a todos los baseos de cultura inglesa. Es lo que nos falta ahora por hacer. Estamos en guerra con Moray también. Igual podríamos asediar a esos tíos. Vale. 37%. Vamos a ver si pillamos a estos. Nada. Este es un logro tío que... Me va a alegrar bastante si lo conseguimos. De verdad. Aunque creáis que es sencillo o lo que sea. Es un logro que me tiene muy muy mosca. Aquí les pillamos a estos tíos. ¿No? ¿No es? Ah sí. Vale. Quitarle todo y tienen tiranía. Sí, sí. Vamos a hacer eso casi 100%. Se nos ha muerto un alcalde. Vale. Me va a venir a asediar esto de aquí. Se nos ha muerto el mariscal de hecho. Que nos odia bastante. Normal. Normal, la verdad. Claro, es que para que me acepten aquí la paz. Bueno, podemos sacarle la aceptación de paz. ¿Dónde está? Ah, es que está muy lejos. Tío, está... El pacificador está muy muy lejos. Bueno, vamos a asediar esto. Toda la puntuación que nos den está bien. No veo ningún edificio en construcción. Mientras tanto... Joder, es que necesitaría uno solo, tío. De verdad. No necesitamos nada más. ¿Qué diferencia hay entre la cultura inglesa con la longlosajona? Sin más, que son culturas distintas y que el logro nos pide tener una en concreto, que es la inglesa. No tiene mucho misterio más, la verdad. Venga, así termina rápido este asedio. Claro que aquí lo que digo, ya se nos está alargando quizá demasiado la guerra, ¿no? Pero bueno, el Warscore en principio va para nosotros. Aquí deberíamos sacar bastante puntuación y ahora volveremos para Inglaterra a sacar más puntos. O a defender aunque sea, ¿no? Ahí está. 56. No nos ha dado tanta puntuación como quería. A ver si llegamos a levantar este asedio sería bastante, bastante bueno. Vale, otro hijo se hace mayor de edad. Por favor, que no termine este asedio. Va a terminar. ¿O no? No, no ha terminado. Qué bueno, tío. Vale. Está al 61% el Warscore, chicos. Y ahora está al 67. Sigue tiqueando en favor para nosotros. Y ahora están pasando hambre nuestras tropas. Vamos a dividir los ejércitos para que pillen comida. 70%. Nuevo estilo de vida marcial. Más eficacia de caballeros, por ejemplo. Vale, pues... A ver. A ver lo que digo. Paz blanca podríamos conseguir, pero casi prefiero ganarla, ¿no? ¿Qué nos da el ganarla? El Rey Harald pierde el derecho sobre Inglaterra y ganamos prestigio. A ver, sin más, ¿eh? Yo casi preferiría dar paz blanca y terminar ya esto, la verdad. Pero bueno, 75%. Vamos a por estos. Vale, 87%. Estamos bastante cerca de terminar esta guerra. Vale, pues después vamos a darle todos los territorios a algún hijo que sea de nuestra cultura. Y en principio, con eso ya estaría. Y tenemos que ser nosotros ingleses, por supuesto. A ver, venga, 91%. Venga, por favor. Es que quiero... Este es el logro que más me está costando, de verdad, el juego, ¿eh, tío? Qué locura. Pero si nadie tiene la cultura anglosajona, Dross ya no podría decir en el sentido anglosajón de la palabra. Vale, aquí hay un ejército más. Vamos a aniquilarlo. 96%. Con esto ya habríamos llegado al 100%. Ahí está, 100%. Ganamos la guerra de la invasión noruega de Inglaterra. Perfecto. Licenciamos a las tropas. Vale. Vamos a trasladar nuestra capital a Londres. Aquí. Vale. Y nos vamos a convertir a la cultura inglesa. Al convertirnos a la cultura inglesa, todos nuestros miembros de la dinastía pasan a ser de la cultura inglesa. Vale. Y ahora, a todos mis hijos les vamos a conceder... O sea, a un hijo mío le voy a dar todos los territorios de Inglaterra. Vale. Plan este mismo, por ejemplo. Conceder títulos. Le vamos a dar absolutamente todo. ¿Por qué no le puedo dar esto? ¿No puedo recibir un título que no tenga el derecho a heredar? No. Esto no me deja pillarlo. No entiendo. Ah, porque este ya es el príncipe del mine este. Entonces prefiero dárselo a otro mejor, ¿no? A William el Rojo. Sí, este me deja dárselo. Vamos a dejar Middlesex. Este tío es católico e inglés. O sea, es vasallo mío, ¿sabéis? Bueno, espera. Quizá deberíamos evocar primero a este tío los títulos, ¿no? Es Insular y Anglosajón. Pues sí. Hay que subir la autoridad a la corona. Mierda, no tengo prestigio, tío. Y no tengo dinero para hacer cacería. Hostia, qué putada, tío. Qué putada. A ver cómo hago esto, tío. Tato curioso, ¿sabías que Colombia es más grande que la península ibérica unida? Y es el doble grande de lo que le gusta en Hungría. Si es que la península ibérica es muy pequeñita. O sea, el país más grande de... El país más grande de Europa. Quitando Ucrania, creo. Creo que Ucrania y Rusia son los más grandes, obviamente. Pero de lo que es Europa Occidental es Francia. Que a veces sorprende, ¿no? O sea, no te lo terminas de imaginar. Que sea tan grande Francia. Pero es que Francia es muy grande, tío. Es muy loco. Vale, tío. Necesitamos revocar este título, macho. O sea, ahora vasallos, por ejemplo... Católico Normando. Pero este es el de Mayne. Y este es Ruen. Que está ahí, no os da igual. O sea, el único vasallo que tengo ahora mismo en Inglaterra es el de Nortumbria. Que es este cabrón. Y no le puedo revocar los títulos de momento. Católico Normando. Vale, estos dos sí que se los puedo dar. Pues le doy la mitad a uno y la mitad a otro. Este es el que es Católico Inglés. Vale, pues le voy a dar la mitad de los títulos. Algo así, tío. Y al otro... Le vamos a dar la otra mitad de los títulos. Vale, con esto todos nuestros baseos son ingleses. Mierda. Vale, 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 vale. Y ahora, obviamente, pues nos falta lo de la corona. Mierda. Hola, papá. Buenas, Winter Lake. A ver, técnicamente en Inglaterra nuestros baseos ya son ingleses. Lo que pasa es que nos falta este, tío. Y esto, ¿por qué le caemos tan mal? Hay que convertirle a la cultura a este tío. Quitarle los títulos, macho. Necesito dinero. A ver, el tema es... Solo es convertir a este tío a la cultura en inglés. O quitarle los títulos. Y ya debería saltar el logro. Debería saltar el logro. No quiero que se nos muere este hombre, tío. Vamos a acudir a las guerras porque ahora ya nos da igual. Mira aquí. Bien. Oror, oror, oror. No mucho, pero algo es algo, tío. Reputación inquebrantable. O... 150 prestigio y temor. Prefiero ganar prestigio y temor. Creo que Trax le dio a todos al mismo. Le he dado a todos al mismo porque en principio debería ser lo suyo. Debería ser lo suyo. No lo sé, no lo tengo claro, ¿eh? Vamos, mientras tanto, a promover cultura y levantar el nivel de control. Mientras tanto, vamos a intentar conseguir dinero. Y a ver si podemos pagar una cacería o algo. Bueno, no sé si puedo subir ya, de hecho... No, nos falta prestigio. Necesitamos prestigio, tío. Para subir el nivel de autoridad a Corona. Mira, todo lo que nos vaya dando prestigio lo voy a pillar. Estamos ya muy cerquita. Entonces revocamos este tío. Y una vez revocado, deberíamos... A ver, debería saltar ya el logro. Todos nuestros baseos serían ingleses. Pero bueno, si no, se lo voy a dar otro inglés y ya está. Y ya cumpliríamos con todo. Nos faltan 96 de prestigio. Condé William es el líder cultural, mi vasallo, tío. Supongo que técnicamente es más poderoso o algo así. Ahí, venga. A ver si vemos algún edificio. Podemos conseguir oro. Y acabamos con esto rápido. Nada, de momento no estoy viendo. Nada en construcción. Creo el imperio tras la reconquista española. Y se me ha creado el imperio de León en vez del de Hispania. ¿Alguien sabe por qué? No lo sé. ¿Lo has hecho mediante esto? ¿Lo has hecho así? Si lo has hecho así, debería haberte salido bien, ¿no? O sea, no... Es raro eso, tío. ¿Alguien sabe cómo puede hacer el imperio Gales en vez del imperio Británico? Es que igual tienes que hacer un reino personalizado, eh. ¿Cuánto nos falta, tío? 78 de prestigio. Claro, es que si pudiéramos hacer alguna cacería o algo, ya estaba, tío. Ah, mira, aquí un edificio. A ver... Cancelamos. 77 de oro. Venga, uno más, tío. Un edificio más. Si veis algún edificio en construcción, pegad un grito, chicos, en el chat. Que igual es por la cultura, igual solo lo pueden hacer los castellanos. O si no, creo que puedes hacer reinos personalizados, ¿no? Aquí hay otro edificio perfecto. Vale, con esto ya deberíamos estar bien. Ah, no, cero de oro, tío. What the fuck. Vale. 56 más de prestigio. Podríamos hacer peregrinación, pero no quiero de momento. Porque gano tan poco dinero, tío. No tiene sentido que gane cero. Esto se ha bugueado, yo creo. Ah, porque estamos pagando a los hombres de armas, ¿no? Se están reforzando. Sí, 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 sí. Vale, por eso no ganamos dinero. Vale, pues vamos a esperar un poquito. Estoy buscando eso. Si hay algún edificio ahí construyéndose. Sería la clave, tío. Es que una cacería que hiciéramos ya lo habríamos solucionado todo. O algún evento que nos haga que nos dé prestigio también nos serviría. No hay que revocar este tío. Espero que no se revele ni nada, por Dios. Ya sería un rollo enorme. Pero técnicamente solo nos queda ese tío de vasallo. Insular, anglosajón, católico normando, católico normando, católico inglés, católico inglés y el otro. ¿Le han quitado los territorios o algo a mi hijo, tío? ¿Ha perdido los territorios? ¿Qué ha hecho este hombre, tío? ¿Qué ha hecho, tío? No sé, de verdad. ¡Ay, señor! Bueno, a ver qué podemos hacer, tío. 6 de prestigio. Venga, que podemos conseguirlo. Joder. De verdad que este logro no tendría que ser tan complicado, ¿eh? No lo entiendo por qué es tan complicado, de verdad. Mira, por 250 de pidad me daría no, no. Nah, pero... De momento pasando, ¿no? O sea, tampoco... Es que lo necesitamos especialmente. Vale, ya deberíamos estar, ¿no? Ahí está. Otra de la corona 2. Vale, ya debería poder revocar. Es que este tío tiene demasiado poder, ¿eh? No acepta. Le ganaré a este tío. A ver, se va a levantar en armas, ¿no? Bueno, esto nos puede venir bien, encarcelar a esta gente. A ver, ¿cuál es la capital? Ahí arriba, ¿no? Pues vamos a por ellos. Ah, sí, venga, vamos a por ellos. Yo, de verdad, pienso que esto no tendría que ser como tan complicado nunca, pero bueno. Siete mil hombres tienen más que yo. Yo llamo a todo el mundo. Alguien vendrá. Han llamado un mogollón de aliados ellos, tío. No lo entiendo. No puede ser tan complicado este logro, tío. De verdad que no lo entiendo, macho. Y si tenemos que depender de la Aya, vamos a flipar, ¿eh? A ver, si ganamos esta batalla ya estaría, ¿no? Si ganamos contra ellos. A ver si quieren pelear. Peleamos aquí. Vamos a esperar si viene alguno más. Tienen siete mil hombres. A ver, teóricamente deberíamos ganar, pero nunca se sabe, ¿no? No sé dónde van muy bien. A ver, si les pillan peleamos. Mira, aquí puede ser buena batalla para nosotros. Si me ayuda la Aya, claro. Parece que sí. A ver si ganamos. Si ganamos esta batalla está bastante sentenciada la guerra, entonces. A ver qué tal va. Bastante potra. Eso siempre, pero... Venga, vamos a sellar ahora tranquilamente. A ver si metemos a toda esta gente en prisión está muy bien, ¿eh? Porque luego les vamos a quitar todos los territorios. Voy a seguir grabando que lo habré cortado. Pues nada, seguimos asediando. A ver si ganamos esto. Espero que esté estable el Steam. A ver si no se nos va a la puta otra vez. Que tampoco pasa nada, ¿sabes qué es lo que hay? Jugamos con las condiciones que tenemos. Y... Y es lo que pasa. Así que... Venga, a ver si ganamos esta guerra civil. Ponemos a los vacíos ingleses. Y salta el logro de una vez por todas. Vale, Constance. Es mayor de edad. Me alegro y me agrada. Y me parece todo muy correcto y muy bien. Sorteo. ¿Dónde? Dice Bundes. Pues más cerca de lo que pensamos. Ah, sigue avanzando. Tenemos bastantes suministros con este hombre. Es una gran noticia. Porque técnicamente tendríamos que llegar a asediar el Duca de Nortumbria. Que está bastante lejos. Alguien va a enfermar y le dará un ataque. Sí, o se morirá en el asedio o cualquier cosa. Sí. Si ya nos conocemos el Cruiser Kings, chicos. No os preocupéis. Que ya somos perros viejos. Con este juego. Ya sabemos que en cualquier momento se te puede ir a la porra la partida. En lo que hay. Pero bueno, contamos con ello, ¿no? Por eso también un poco el objetivo de esta partida concretamente es intentar rushear el logro. Es decir, sacarlo cuanto antes. Porque ya sabemos que en cualquier momento se nos fastidia el invento. Vamos a intentar cerrar los asedios. Wow, se vuelve loca la ya. Mira, mira eso. Mira eso. Venga, a ver si con este asedio ya terminamos. Metemos a todo el mundo en la cárcel. Les quitamos los territorios. Etc, etc, etc. Ahí está. Perfecto. Bueno, guerra contra la tiranía. Estáis todos en la cárcel. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Me preocupa un poco esta guerra interna. Guerra de liberación. Bueno, es inglés este tío. Mientras los baseos sean ingleses. Trax, te molanme si ya. No especialmente. O sea, quiero decir, es un tío que sigo y que dice cosas distintas y le sigo un poco por eso. Yo que sí, por escuchar opiniones de todo tipo. Al fin y al cabo, creo que eso es algo bastante interesante que puede hacer todo el mundo. No tengo especial cariño por su pensamiento. Ni es que sea seguido suyo en el sentido tutelar ni nada así. Pero bueno, yo que sé. Sigo a mucha gente, así que... Vale. Revocar título. Vamos a quitarle todo. Vale. Este ya está, ¿no? Vale. Entonces, técnicamente, ¿quién me queda de vasallo? Vamos a ver. De vasallo es de Inglaterra, ¿eh? Católico Normando. Católico Normando. No, pero estos son los del norte de Normandía, ¿no? Es que el tema es que no lo sé, tío. Católico Anglosajón. Porque si ahora paso, no me salta el logro, ¿no? No salta el logro. Vale. A ver cómo podemos hacer esto. ¿Qué coñazo el logro, por el amor de Dios, tío? Es que este que es francés en teoría no debería darnos nada. Católico Normando este tío. Este tampoco debería afectar. Main y Sables tampoco nos debería afectar. Condado de EU. Tampoco nos debería afectar. El señor de Chishire. Católico Anglosajón. Claro, es que en teoría quizá ahora deberíamos crear todos los títulos de educados y transferirlos. O transferir todos los vasallos a alguno que sea católico o inglés. Como este. Transferir vasallos. ¿Sabéis? Porque entonces el vasallo directo sería inglés. Que es lo que quiero hacer. No. Y ahora transferirle vasallos. Voy a darle a todo el mundo, tío. Le voy a darle a todo el mundo, tío. Este es inglés. Buenas, Cid. Le voy a transferir a todo el mundo. Me da igual. Eso, buenas, Cid, tío. A ver si con este ya lo sacamos de una vez por todas. Estoy muy... Muy que mal. Me da igual, eh. Le damos a todo el mundo, tío. No nos importa nada. Podríamos... O sea, podría dejar darlos todos de golpe, ¿no? Pero bueno, supongo que no está pensado que hagamos esto en ningún caso. Vaya, solo nos quedan cuatro. Bueno, en principio eso vamos a tener un vasallo y es inglés. ¿No? A ver. Señorío, vasallos. Tenemos este tío, católico de inglés. Y tenemos a estos dos que son católicos normandos. O sea, si ahora pasó el tiempo, salta el logro. Vamos, 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 vamos. Uf. Uf. Joder. Este es el logro que más me ha costado con diferencia en este juego. Qué asco de logro, tío. Por fin. Por fin, tío. Qué asco de logro, tío. Por fin. Vámonos. Vámonos. Dios santo. Cómo ha costado, tío. Por fin. Dios santo, tío. Joder. Uf. Buenas, Darkaguado. Me alegra mucho verte de vuelta. A mí también me alegra veros por aquí, chicos. Bienvenidos. Y gracias por pasaros. Vale, pues esta campaña la cerramos por aquí. Muchísimas gracias a todos por llegar. Ha sido muy estresante. O sea, pensad que me ha costado. Es que no ha sido solo este intento. Sino que llevo muchos intentos previos. Que me han fastidado muchas veces y tal. Y por eso de ahí el estrés por sacar este logro. Y es que en general no ha sido tan complicado. La estrategia que acabo utilizando ha sido darle todos los territorios a un único asa. Yo en este caso mi hijo, ¿no? Que es católico y inglés. Si os sirve de alguna ayuda. Yo ya digo, he hecho muchos intentos. Y en varias ocasiones no me ha contado el logro. O sea, que es perfectamente posible que os pase a vosotros lo mismo. Y si no lo sacáis, pues puede que sea por eso. Nada más. Muchísimas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao.